De espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel, que hoy reina y majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer. Mi paz descansa en ti. Jesús muriste en esta cruz, para salvarte a mí. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, derrotado ya no estoy. Derrotado ya no estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber, que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy, por tu Espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo yo, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. 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 Gracias.